Soñar, creer y crear. Las tres palabras juntas hacen el círculo de la plenitud. Separadas pueden ser muy frustrantes. Enfrente de mí le dicen a mis papás que les da lástima tener un hijo como yo. Pero digo a todos los padres que nos están escuchando, no hay hijos rebeldes, hay hijos en búsqueda. ¿Cuál es tu filosofía de vida, Nacho? Vivir al máximo cada segundo que te toca vivir, porque es único e irrepetible. ¿Cómo me voy a ganar estas gentes para que no me peguen y para que no me hagan daño? Y yo le decía, yo voy a ser un gran empresario y te voy a contratar. Cuando te pasa ese tipo de situaciones en tu vida, solamente hay dos caminos. O ser víctima o ser superhéroe. Han sido los años más maravillosos de mi vida y más complicadamente en paz que he vivido. Y ahí le cantas a tus invitados. Señor productor, échenme la guitarra porque yo le voy a cantar a Nayistro. ¡Guau! No lo puedo creer. Cara a cara. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en este Cara a Cara. Soy Coranelda González y bueno, el día de hoy tengo un invitado con el cual tenía muchas ganas de sentarme a platicar, porque él es un empresario pues muy exitoso. Él es además un creador de contenidos, pero de esos contenidos buenos, con poder, con valor, que pues ya que lo vean, van a decir, claro, claro que lo conozco. Él es disruptivo también. Además es un hombre que la vida le ha dado una serie de pruebas muy fuertes y yo soy admiradora total de cómo le ha dado la vuelta a todo esto y hoy está en pie. Es un hombre muy querido, muy querido en las plataformas digitales. Tiene muchísimos seguidores como creador de contenido y creo que es un hombre a prueba de fuego. Él es todoterreno. La congruencia es su primera obsesión. Está conmigo hoy Cara a Cara, Nayo Escobar. Bienvenido, Nayo. Qué buena presentación. Muchas gracias. Me siento muy honrado. Al contrario, Nayo. Es un placer para mí tenerte aquí hoy en el podcast. Y bueno, pues que platiquemos un poquito de ti. Hay mucha gente que ya te conoce, que ya te ubica evidentemente a través del canal de YouTube, a través de las redes en Instagram también, que se va a gustar muy fuerte y en Facebook no se diga. Pero a ver, yo quisiera que tú me presentaras hoy aquí Cara a Cara a Nayo Escobar. Muchas gracias. Pues yo soy originario de aquí de Monterrey. Soy un chavo de barrio. Yo crecí en el mero centro de Monterrey, en Allende, entre Doctor Cosa y Suazo. ¿Te acuerdas dónde estaba la Biblioteca del Estado? Ajá. Exactamente ahí era donde estaba mi casa. Ya. A nosotros nos toca el tema de la macroplaza. Y como quien dice, nos quitaron a todas nuestras casas para hacer la macroplaza. O sea, hicieron una negociación con todos. Y viví en el centro desde que nací hasta los 11 años. Ahí estuve. Y la verdad es que fue una etapa muy bonita de mi vida porque fue una etapa en la que de niño fantaseaba, soñaba. Y es una de las cosas que me ha hecho entender a qué vine a la vida muchos años después. Yo jugaba cuando estaba en mi soledad a que era cantante. A que tenía algo que ver con el público. O sea, en un escenario yo me imaginaba, ponía mis monitos y me sentía completamente realizado. Ahora por eso le pregunto a todos mis invitados a qué jugaban cuando eran niños y estaban en su soledad. Porque estoy convencido que cuando nacemos y la primera etapa de nuestra vida de la infancia estamos conectados con nuestra esencia. Y venimos perfectamente claros a qué, cuál es nuestra misión en la vida. Totalmente. Yo comulgo contigo. Yo era de esas niñas que no pedía juguetes, no pedía muñecas, no pedía grabadoras y micrófonos. Yo me acuerdo que tenía cinco años. Igual, Nayo. Entonces yo cuando te he visto decir eso dije totalmente de acuerdo con Nayo. Porque llegaba la gente, yo quería mi regalo de Navidad y ya quería que el día siguiente viniera alguien para cómo estás, qué tal, no sé qué. Claro. Es tu pasión. Lo que pasa muchas veces, Cora, es que esa pasión nos la arrebatan por completo cuando empezamos a ser jóvenes, cuando empieza la etapa de la pubertad. Y nos empiezan a etiquetar cómo vivir, a dirigir, a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que lograr, tienes que casarte, tienes que tener esta religión, tienes que seguir estas reglas, etc. Y te empiezan a separar de lo que realmente vienes a hacer a la vida. Tu misión. Y para mí es como tenerte dormido, ¿sí? Y entonces yo me conecté con esto hasta mis 46 años. Sí. Entonces por eso te digo que para mí la etapa de la infancia es sumamente importante. Y luego en la etapa de la infancia viviste muchas cosas que ahorita vamos a platicar que a lo mejor fueron hasta cierto punto, a lo mejor no sé si distractores que te quitaron de ese camino, no lo sé. Pero dime algo, ¿qué te identifica, qué te define? Mira, ahorita la congruencia, como tú lo acabas de decir, la palabra congruencia para mí llegó como a los 14, 15 años, un poquito antes de venirme a Monterrey porque estuve viviendo cinco años en Chihuahua. Al darme cuenta que cuando tienes un sueño o cuando estás persiguiendo un objetivo, tienes que tener claro lo que tienes que hacer para lograrlo. Esa fue la primera vez que a mí me topé fuertemente porque traía un sinnúmero de broncas porque iba en contra de la corriente. O sea, yo quería lograr algo y estaba haciendo todo lo contrario por lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estás haciendo lo contrario de lo que tienes que hacer para lograr un objetivo, te topas con muchas situaciones y retractores que te hacen muchas veces agüitarte y dejar a un lado el sueño. Y seguir en una situación, una carrera de ratas, ¿no? Como le dicen vulgarmente. A mí, afortunadamente, cuando me empezaron a entrar todas esas situaciones, como que hice un alto en el camino y empecé a dirigir lo que realmente tenía que hacer para lograr mi objetivo, que era ser empresario. Y era el primer objetivo que me puse, ser empresario. Pero me lo puse no porque realmente venía yo a ser empresario. Acuérdate que yo venía a estar en un escenario. Sí, pues tú. Pero cuando empiezo a vivir como joven, o sea, cuando pasa de que nos vamos de Monterrey a Chihuahua. ¿Por qué Chihuahua? Porque mi papá investigó qué ciudad era la más tranquila para semijubilarse. Él le encantaba la cátedra, quería ir a dar clases y decía, quiero semijubilarme en la ciudad más tranquila. Pues más tranquila para ellos, pero para mí fue un verdadero relajo. Llego a los 11 años, siendo el hijo del maestro a la Salle, donde era una escuela de gente de nivel, en donde siendo el hijo del maestro, pues eras buleado hasta olvidado, todo lo que no te imaginas. El hecho de adaptarme, tratar de embonar con una sociedad completamente diferente a la que yo crecí de niño. Aparte, chiquito. Y venía de barrio. O sea, yo vivía completamente como chavo de barrio jugando fútbol en la calle. Un cambio radical. Entonces llegas allá y dices tú, ¿qué onda? ¿A dónde vengo? Yo venía con mis Billy the Kids acampanados, etcétera. Y todo el mundo andaba con sus yordachis, Sergio Valente, etcétera. Y pues el hecho de tratar de acoplarme a este nuevo mundo, me empieza a hacer cosas, me empieza a hacer que haga cosas completamente fuera de lo que realmente era yo como persona. Entonces me hice muy relajiento. Me corrieron al año. ¿En serio? Yo te veía una imagen así como muy seria. No, no, no. Que te pagas el contrario. O sea, eras el terror. Me corren siendo yo hijo del maestro de la salle. ¿Por qué? Porque quería llamar la atención. La verdad es que cada situación que te toca vivir tiene un por qué y un para qué. Sí, sí. Y entonces yo no lo entendía hasta muchos años. Pues ahorita que me he puesto a analizar todas las situaciones y cuestiones que me ha tocado vivir, me doy cuenta que todo fue por algo. Sí. Y fue construyendo lo que ahora soy. No, totalmente. Pero aparte digo, estoy bromeando contigo. Pues eras un niño, pero me refiero a que tu papá es el maestro de, no, de la escuela y que se va de la escuela es el hijo. Y lo tenemos que correr. Ay, qué duro. Me meten a otra secundaria particular y duro seis meses nada más. ¿Expulsado también? Y también expulsado. Entonces me dijeron, pues el niño está mal, está loco, está enfermo. Y me llevaron con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos. Me diagnostican déficit de atención y hiperactividad. Ya. Y enfrente de mí le dicen a mis papás que les da lástima tener un hijo como yo. El psicólogo, imagínate. No puede ser. O sea, los veo y me dan lástima. Ay, qué duro. Enfrente de mí yo. Pero como por camisa. Qué duro. Su hijo les va a dar muchísimos problemas en la vida. Tengan paciencia, porque les toca sufrir mucho. Imagínate. Yo tengo el diagnóstico que me dio el psicólogo, Cora, y la verdad, lo voy a publicar algún día. Dices tú, no puede ser posible que haya tanta negatividad en un diagnóstico de una persona. Y que aparte se me lo leyeran enfrente de mis papás. Y tú estabas ahí. Entonces, en ese momento, fíjate. Yo te lo puedo decir ahorita como una situación que dices, qué gacho el psicólogo. Gracias a ese güey, que no sé en dónde está ahorita la vida, fue cuando me empecé a obsesionar por demostrar que sí podía ser alguien en la vida. Claro. O sea, por esa situación. Porque en ese momento mi papá me bloquea por completo. Me dice que no sirvo para nada, que soy un caso perdido. Y como tú dijiste ahorita, o sea, me dice, qué mal haberte tenido. O sea, imagínate. Dios. Y ahí mi mamá, como siempre, el amor de la madre me dice, yo sí confío en ti, mijito, tú vas a salir adelante, etcétera. Entonces, me empecé a obsesionar con ser empresario. ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó? Fíjate, es una edad también, aparte, complicada. O sea, pero también qué duro que si no cuentas con el apoyo, es que es tu raíz. O sea, tu padre, esto debe ser también doloroso en ese momento. Sí, pero te digo una cosa, Cora. La verdad de las cosas es que cuando tú realmente tienes un objetivo, el apoyo muchas veces no se da, pero te da la fuerza para que realmente lo logres. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veía un programa que no sé si te tocó a ti, no creo porque estás muy joven, que se llamaba Dallas, que era una familia petrolera en Dallas, que tenía un corporativo muy grande, se llamaba Ewing Corporation. Entonces, yo quería ser LEL Corporation, Leonardo Escobar LEL Corporation. No sabía ni lo que significaba Corporation, pero quería ser Corporation. Y en todos lados ponía LEL Corporation. Cuando me corren de la ESFER y que me diagnostiquen esto, me meten a una secundaria federal en donde mi papá se dedicó a investigar cuál era la escuela más violenta para que me hicieran hombre. ¿A ese grado? Así. Entonces decía yo, entonces yo con la Federal, la Federal 4, que era una escuela que estaba en un barrio muy peligroso de Chihuahua y donde estaban las pandillas más peligrosas, las pandillas de gente que se dedicaba a cuidar su territorio. Ay, qué miedo. Entonces, imagínate que llego yo y pues obviamente llego a un entorno completamente diferente al que me había tocado vivir, ni siquiera en el centro. O sea, porque la verdad es que es otro tipo de ambiente. Y decía, aquí sí me van a matar. Está bien grueso. O sea, por todos lados veía a las pandillas en las esquinas. Yo pasando por el patio central le decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Y tu mamá no podía hacer nada? No, pues qué iba a hacer. Pues de modo que me fuera a acompañar. No, no, me refiero a que, oye, no, en esta escuela no, porque esto ya es mi criatura. O sea, ¿no? Sí, pero. O en aquel entonces era diferente. Totalmente. Como que las mujeres eran más sumisas, más abnegadas. ¿Pero qué sucede? Que te vas adaptando a lo que te toque vivir. Sí. Entonces dije yo, ¿cómo me voy a ganar a estas gentes para que no me peguen y para que no me hagan daño? Entonces les decía yo voy a ser un gran empresario. Y les platicaba. Ya. Y te voy a contratar. Entonces defiéndeme. Y hazme el paro. Y entonces me hice amigo de toda la gente. Y la verdad de las cosas es que fue el ambiente que más me dio seguridad en ese momento. Es más, fue el primero que creyó en mi proyecto porque me decían lo vas a lograr. Lo dices con tanto convencimiento que lo vas a lograr. Y me empezaba a ser amigo de las pandillas y luego me ponían a gestionar entre una y otra, etcétera. Y me hice realmente en ese momento, me hice una persona poderosa. Porque era el chavito de Lomas con los amigos del Palomar. Entonces los chavos que antes me buleaban, ahora me pedían paro para que los defendieran. Pero a ver, ¿a qué atribuyes eso? O sea, ¿qué don? ¿Qué tenías tú que no tenías los demás? El convencimiento de querer lograr. El poder de convencimiento también. Y la labia, Nayo. Yo porque a ver, no cualquiera llega. No es como que a ver, les voy a dar aquí está este botín, pero déjenme en paz. No me hagan nada o algo a cambio. No sé. Fue nada más el decirle, pero yo voy a ser empresario y te voy a dar trabajo. Y era como el don de la palabra. Totalmente. Pero más que el don de la palabra, Cora, es tener fe y esperanza y credibilidad en lo que realmente quieres lograr. Por eso te digo que conforme vaya avanzando la entrevista, yo realmente mi tatuaje es soñar, creer y crear las tres juntas separadas son bien peligrosas. Porque separadas cuando sueñas, pues eres un soñador y siempre te quedas como soñador. Y ahí se va a quedar. Cuando lo crees, no nada más lo sueñas, sino aparte lo dices. No, yo voy a ser y yo voy a ser. Que era mi etapa cuando estaba yo precisamente visualizando que iba a ser empresario. Pero de creerlo a crearlo es un pedazo muy, muy importante. O sea, es un periodo muy importante porque ahí es donde tienes que tener la claridad de que es lo que tienes que hacer para lograr el objetivo y no quedarte como un hablador. Como nada más estás diciendo que vas a correr un maratón y no entrenas. O que quieres ganarte la casa del tech y no compras boleto. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Y cuando realmente conectas el creer con el crear, entonces eres arquitecto de tu propio destino. Y no hay nada que te pare. No hay nada que te pare. Porque lo tienes bien claro. Ya lo tienes perfectamente claro. Entonces yo estaba en la etapa de creer, pero no estaba haciendo nada para crear. Ya. ¿Por qué? Pues porque era bien vago, porque era muy relajento, porque me corrían de las secundarias, etcétera. ¿No estabas enfocado? No, porque estabas soñando y creyendo, pero no creando. Pero yo estaba enfocado en hacerlo. Y créeme, cada vez que visualizaba, me veía yo con un gran corporativo, dándole trabajo a mucha gente, etcétera. Pero era más que nada, y después de muchos años lo entendí, para demostrarle a mi papá que no era un bueno para nada. Pero fíjate cuál fue tu motor de mostrarle a tu padre que sí puedo, que sí tal. Pero entonces ahí, ¿qué pasa con la música? Porque yo sé que eres un gran apasionado de la música. Ahí también tenías... Mira, la música siempre ha sido una gran compañera, así como el deporte. Ajá. O sea, yo nado desde los cinco años, soy teratleta. Que te ibas caminando a la escuela, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y ha sido una fortaleza muy grande en mi balance de vida, el deporte y la música. Y la música, yo desde chiquito quería tocar piano. O sea, me encantaba todo lo que tuviera teclas. Cuando me iba a entrenar el círculo mercantil, que estaba yo en el centro, me iba por todo Zaragoza y estaba de llano en Padre Mier, Padre Mier y Zaragoza. Y ahí llevaban los órganos de Yamaha más nuevos. Entonces, yo era un chavito de cinco años o seis y llegaba con el gerente de la tienda y le decía, déjenme tocar el órgano porque me encanta. Y me enseñé a tocar en de llano. Entonces, cada vez que iba a entrenar, me pasaba una hora, hora y media tocando los órganos que llegaban. Entonces, la gente se juntaba porque era el huerquillo que tocaba. Pero en mi casa nunca hubo dinero para comprarme un teclado. Entonces, pues siempre fui como que un músico frustrado hasta que me pude comprar el mío, que ahorita llego a esa parte. Sin embargo, la música para mí era mi escape. Porque mis papás no me podían comprar un órgano, pero me compraron una melódica. O sea, una melódica chiquita con un tubito que les sacó. Y a él me la pasaba horas. Era como que mi refugio. Entonces, en ese momento, Cora, mi objetivo era precisamente demostrarle a mi papá que si era bueno para algo, pues estaba haciendo todo lo contrario. Y me corren de la cuatro. También, imagínate. Entonces, cuando me corren de la cuatro... Ya le estaba empezando a creer a la psicóloga, ¿no? Ya le estaba empezando a creer que sí, a ver, algo está pasando aquí. No, no, no. Imagínate. Entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿A dónde te vamos a mandar? Y me meten a una escuela de niñas. Éramos cuatro, tres, cuatro hombres y 37 mujeres y aparte secretario de bilingüe. Y caí en el limbo. Caí en una hermosísima energía femenina. Por eso, respeto, admiro y quiero tanto a las mujeres. Porque siempre han sido un balance en mi vida. Mientras que mi papá me decía que no servía para nada, mi mamá me decía que ahí estaba conmigo y que confiaba en mí. Y cuando salgo de la cuatro, que toda esa raza me creyó y me dijo, vamos para adelante, que me corren. Llego al Palmore, que era la escuela de niñas. Y todas las grandes mujeres que les mando un saludo a todas las que nos estén escuchando, creyeron en mí. Entonces, dije, voy bien. Pero voy bien porque la gente creía, no porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Claro, porque tú sentías que ibas en el camino correcto. Y salgo de la secundaria y me dicen, papá, ¿hasta aquí llegaste? No te voy a pagar una carrera. Te voy a meter al CBT-122 a estudiar una técnica para que te pongas a jalar. Porque no sirves tú para estudiar. ¿Tu papá qué se dedicaba, Nayo? Mi papá era abogado, que en paz descanse. Y aparte le gustaba mucho la cátedra, pero le gustaba por ser abogado. No es porque había estudiado en la normal. Ok, sí, porque entendí que era maestro, pero tenía... No, no, no. Él era abogado. Era abogado. Y daba clases de derecho y de ética y de etcétera. Ok, ok. Que era su pasión, en realidad. Entonces, pues me meto al CBT-122. Ahí fue un tremendísimo, tremendísimo golpe, Cora. Porque era, estoy completamente separado de lo que quiero lograr. Pues sí. Porque yo quiero ser empresario. Le dice mi papá, dame la oportunidad de estudiar. Me dice, sí, estudia. Una técnica. Para que termines la técnica y te pongas a trabajar y te vayas de la casa. Porque no te quiero ver aquí. Tenía sus razones. O sea, era muy vago. Muy vago, Cora. Muy, muy vago. O sea, realmente tú sabes que eras un adolescente difícil. Muy difícil. Si tú hubieras estado en la posición de tu padre, ¿tú hubieras hecho lo mismo que lo hizo contigo? No, porque ahora ya lo entiendo de una manera diferente. Pero le digo a todos los padres que nos están escuchando. No hay hijos rebeldes. Hay hijos en búsqueda. Cuando tú empiezas a ver que toda tu esencia está apagada y que lo que haces no te llena, es un grito interno que te está diciendo, vas mal, no es por aquí. Tú quieres ser cantante. ¿Qué estás haciendo en la química? ¿O qué estás haciendo como abogado? Y nos pasa a todos los seres humanos. Ahorita que lleguemos a la parte del proyecto actual, yo empecé este proyecto precisamente porque me di cuenta que había muchísima necesidad de personas que estaban buscando su pasión y que perdían la esperanza por todos los bloqueos de la vida. Sí, 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 a veces en etapas ya adultas que dicen, no, ya no, ya no, ya no tengo la edad, ya se me fue, ¿no? Entonces, este, pero aquí hay un ejemplo claro de que, que me digas esa parte. Entonces, ¿cuál fue el detonante que te hace ver, a pesar de toda esa situación, de lo que tu padre te decía y de todo, para qué detonó en ti para decir, a ver, no, lo voy a hacer y voy a emprender y voy a hacer? Porque creo que pusiste un primer negocio que fue de taquitos, algo así, ¿no? Sí, pero haz de cuenta que lo primero, la primera parte es no te pago los estudios. Sí. Y te meto una técnica. Al año a mi papá lo regresan a Monterrey porque le ofrecieron un puesto importante. Dijo, no vamos a regresar, pero me regreso por ti, porque ya no puedo contigo. Entonces, tú fuiste el causante de que yo no pudiera cumplir mi sueño de retiro en Chihuahua. Yo estoy muy feliz, estoy muy feliz dando clases, pero voy a aceptar el trabajo porque ya no sabemos qué hacer contigo. O sea, te responsabilizo. Totalmente. Entonces le digo, no es mi idea, pero bueno. Y le dije, dame oportunidad de estudiar una carrera. Te quiero demostrar que puedo. Me dice, es que todo lo que haces es contrario a lo que realmente tienes que hacer. No creo en ti. Le dije, bueno, dame la oportunidad. Me dice, ok, llegas a la técnica en Monterrey y demuéstrame que sí realmente quieres estudiar una carrera con calificaciones y con congruencia. Ahí fue. Dije, ok, en ese momento fue mi parteaguas definitivo, porque me volví un obsesionado de la congruencia, pero era para el otro lado, porque era enfocadísimo en lograr el objetivo. Entonces, cuando llego a Monterrey, lo primero que hice fue, exenté todas las materias en la prepa técnica del TEC. Le dije, aquí está, todas exentadas. Ahora sí quiero una prepa normal y quiero estudiar una carrera. Y ahí fue precisamente cuando empieza mi línea enfocada para lograr el objetivo de ser empresario. Entonces, lo primero que tenía que hacer era enseñarme a trabajar. Me metí a McDonald's Garza Asada, a limpiar baños, a hacer hamburguesas, etcétera. Y fue toda una historia de mucho aprendizaje. Después tenía que poner un negocio y fue cuando puse el puesto de tacos. Pero ahí era un conflicto total con mi papá, porque aunque ella estuviera sacando buenas calificaciones, ahora me decía, te tienes que enfocar en el estudio. No trabajes, porque te va a gustar el dinero y lo vas a dejar. Todo lo que los papás conservadores quieren para sus hijos, porque creen que eso es lo mejor. Sí, y yo creo que también hacen lo que pueden con las herramientas que ellos tienen, en ese momento que cree uno estar haciendo bien, o el papá creyó estar haciendo lo mejor. Total, no le hice caso, puse el puesto de tacos, me quitó un bochito 84 que traía y me dejas sin carro. Y ahí es donde empiezo mi historia como empresario. O sea, que empecé precisamente a seguir los pasos claros para poder llegar hasta donde estoy ahorita, que realmente ha sido una carrera muy larga. Después del puesto de tacos, al año se nos descompone el carro y dije, bueno, pues ahora tengo que trabajar en una empresa para darme cuenta, no nada más en McDonald's y en los tacos, sino darme cuenta cómo estar dentro de un corporativo. Y el teje y maneje, ¿no? Al interior. Exacto. Y en ese momento se alinearon los astros y me ofrecen mis amigos Mauricio y Melecio, que estaban en una compañía de limpieza. Les dan su primer puesto, digo, su primer contrato grande, en Plaza Fiesta, y me invitan al reclutamiento, selección y supervisión de personal. Le dije, bingo, me falta el recurso humano. Y aparte me dieron una Ichiban, entonces ya traía carro. Entonces estaba cumpliendo como que la línea. Y llegaba a mi casa, veía a mi papá y le pitaba. Aquí está, ya traigo carro, ya traigo todo. Y estoy saliendo bien a la escuela. Estando en la compañía de limpieza, Cora, un día llega mi papá y me dice, quiero hablar contigo. Y yo, ¿ok? ¿De qué? Me dice, mi papá en ese momento cae en una depresión muy grande. Ya tenía como unos seis meses de estarse para abajo y para abajo porque todo lo que había hecho de patrimonio lo invirtió en comprar un local comercial que fue fallido y que les fue muy mal a mi mamá y a él. Perdieron casi todo su patrimonio y cae en una depresión fuertísima. Entonces, me dice, quiero que sepas que todo lo que he hecho lo he hecho para retarte y para sacar lo mejor de ti. Siempre. Nunca dudé que ibas a ser un fregón, pero no había cómo enderezar tu camino. Creo que a lo mejor no fueron las mejores maneras, pero lo logré. Y creo que ahorita tú estás en una posición en la que todo lo que te propongas lo vas a lograr porque tienes claridad y tienes empuja. O sea, me siento muy orgulloso de ti. Wow. Y yo, no lo podía creer, porque tenía años de ser un choque constante. ¿Y cuántos años tenías ahí? Yo ya tenía 21 años recién cumplidos. Te estoy hablando de que yo cumplí en abril y esto que sucedió fue en julio. ¿Cuál fue tu sentir en tu corazón si te remontas a ese tiempo, a esas palabras, y teniéndolo enfrente? ¿Qué fue lo primero que sentiste? Paz. Decía, creo que estoy logrando el objetivo de demostrar que sí puedo ser bueno para algo. Pero todo esto suena muy romántico, Cora, pero ahorita te voy a decir la definición que muchos años después terminé de comprender. Dije, gracias papá, vamos a echarle ganas. Me dice, yo igual voy a salir de mi depresión, mañana será otro día, etc. Me voy al día siguiente a mi oficina, que estaba en el barco de Monterrey. Que ya no está el restaurante este famoso. Y mi casa estaba en country, que es ahí donde sigue viviendo mi mamá, atrás del anglo. Y era más o menos unos 10 minutos lo que hacías en el trayecto. Iba llegando yo a la oficina, suena el teléfono, y era mi mamá muy alterada. Me dice, vente para acá porque tu papá está muy mal. Y yo, ¿qué pasó? Sentí una opresión en el pecho, eso es como cuando bajas una montaña rusa de manera muy intempestiva. Pero fue como corazonada, sensación, algo. Sí, sí, ¿qué pasó? O sea, me dice, vente ya. Ok. Y yo, iba, hice yo creo que tres minutos. O sea, iba vuelto a la madre. Llego a mi casa, sale el hermano, el esposo de la hermana de mi mamá, histérico. Digo, ¿qué pasó? Me dice, tu papá está muerto. Se metió un balazo. ¿Qué? Así. Así. Así me enteré. Lo que yo no tenía claro, sabía que el suceso había sido muy fuerte, pero no tenía claro la forma en la que te enteras. O sea, en la forma en la que te lo sueltan. Llegas ahí a la casa. ¿Es tu tío el que te dice? Es mi tío, que en paz descanse. Me dice, tu papá está muerto. Se metió un balazo. Yo. O sea, es una sensación que nunca en mi vida he vuelto a sentir y espero no sentirla y no se la deseo a nadie. Haz de cuenta que te dan un electrochoque interno. O sea, ¿qué pasó? Y apenas empezaba a mejorar su relación. Pues un día antes. Un día antes. En la noche. Me había dicho eso en la noche. Ay, Nayo, a ver, pero entonces tu padre ya lo tenía como planeado y quería irse diciéndote eso. Muy probablemente sí. ¿No? Pero ¿a qué lo atribuyes? Porque la depresión lo llevó a quitarse la vida. Totalmente. Y no avisó, no mandó señales. Mi papá era maníaco depresivo, entonces cuando, que ahora es bipolar. Sí. Entonces en ese tipo de situaciones mal atendidas, porque en realidad en aquel entonces no había tanta atención y tanto conocimiento como lo hay ahora. ¿Qué impacto tuvo en tu vida ese suceso? En ese momento. Fíjate que yo les digo a las personas que me hacen el favor de escucharme. Cuando, cuando te pasa ese tipo de situaciones en tu vida, solamente hay dos caminos. O ser víctima o ser superhéroe. Y aunque suene como que fantasioso ser superhéroe, realmente tienes que sacar poderes extraoficiales para poder sacar adelante esto. Y eso es fe. Es espíritu. Ahí llego con mi mamá. Estaba terriblemente nerviosa y alterada. Y le dije, ¿dónde está? Me dice, en su cuarto. En ese entonces mi hermano Darian tenía 11 años y había escuchado y presenciado la situación, mas no lo había visto. Ya. Se lo habían llevado con la vecina. Y entonces dijo, voy a ir a verlo. Estaba yo muy alterado también. Y en el momento en que entro a su cuarto y que lo veo muerto, me encierro con él y en ese momento entra una paz en mi ser cañón. Me acerco a él, lo veo y le digo, no te culpo, no te juzgo. Puedes irte en paz. Así, tranquilamente. Y el problema fue que le dije, yo me encargo. A tu familia no le va a faltar nada. Yo voy a ser, voy a cumplir mi sueño de ser empresario para que desde arriba te sientas orgulloso de mí. Todo esto muy romántico, ¿no? Sí. Le dije, vete en paz, bla, bla, bla. De ahí, nunca le di la oportunidad ni el tiempo al duelo. Hasta muchos años después. Espérame, nada más antes de continuar, me queda una pregunta. En ese momento, y luego la historia que me has contado, eras un chavo rebelde y expulsado de escuelas, etcétera, y tenías una pues no muy buena relación con él hasta un día antes de su muerte. Y lo que te dice, de dónde un chavo ya se ha dado a los 21, saca las herramientas, por lo que me estás diciendo es muy fuerte, para sanar en ese momento frente a él ya muerto. Lo que hiciste fue sanador, ¿sabes? O sea, de decir te perdono. Porque hay gente y conozco el caso de una amiga muy querida que me dijo, mi esposo se quitó la vida y ¿sabes cuándo lo voy a perdonar? Nunca. Porque me dejó y me dejó con mis hijos y no sé qué. Y era un daño interno. Entonces, lo que estoy escuchando y es un chavo de tu edad en ese momento, 21 años, con todo lo que habías vivido, etcétera. ¿De dónde sacas las herramientas para sanar en ese momento, al instante de estar viendo el hecho? Yo creo que ahora que es fe, Dios, espíritu, o sea, todo lo que es. O sea, yo soy un hombre muy espiritual desde niño. Era monaguillo en la catedral. O sea, y siempre he estado muy de la mano de Dios. Yo, en ese momento, me puse en manos de Dios. A mis 21 años, me puse en manos de Dios. Dice, no hay de otra. O sea, yo tengo que sacar adelante esta situación, acomodar el lugar. Yo me encargo. O sea, ese decreto es un decreto muy fuerte. Por eso les digo a las personas, tengan mucho cuidado cuando digan que se van a encargar de algo, porque se están echando un peso, pero increíble. Hay que manejar las cosas con corresponsabilidad. O sea, yo nunca, no te digo que me arrepiento, porque en realidad esas palabras yo creo que fueron también mi mayor aliciente para poder sacar adelante mi proyecto. Sin embargo, es muy, pero muy desgastante. Estar pensando siempre en que tú te comprometiste a quedar bien con alguien. Realmente el compromiso debe ser contigo mismo. La demostración debe ser para ti mismo. Y no es que sea egoísta. Simplemente soy realista. Estamos acostumbrados a vivir para los demás. Y nos perdemos tanto que esa es precisamente la angustia o la rebeldía que muchas veces tenemos los seres humanos. Que empezamos a actuar de una manera que no comprendemos ni nosotros mismos. Porque estamos actuando para los demás. Totalmente. Y qué aprendizaje, Nayo, ahorita, que ya ha pasado el tiempo, consideras tú que es el más importante que tienes de un suceso tan fuerte que marca tu vida y la de toda tu familia, que fue la forma en la que se va tu padre. Que la vida sigue. La vida no para con un suceso. La vida sigue. Y si tú te paras con ese suceso, entonces estás parando tu vida. Sí. Yo entendí muchos años después con un libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora, que cada segundo es único y irrepetible. Lo que tú y yo estamos viviendo en este momento ya es parte de nuestro pasado. Lo que acaba de suceder ya no existe. Lo que está sucediendo es lo único que vale y que existe. Y que importa. Entonces tú, somos personajes en un escenario que se llama vida, que te toca hacer una actuación de lo que te toca vivir en cada momento. Se acaba el momento y se acabó. Suena muy frío, pero si no piensas de esa manera, vas a estar siempre atrapado por las cosas que sucedieron y que no existen en tu vida. Y te vas a perder la hora. Pero a veces te cierras, te bloqueas, te estás inconsciente. O sea, yo quisiera saber si hubo alguna herramienta aparte de este libro. Llevaste terapias. Mira, no tuve tiempo. Ni decías ni de llevar el duelo. No tuve tiempo, cora de nada. O sea, porque te ibas a encargar. Al momento de que, de que regresamos de enterrar a mi papá, le digo a mi mamá, ¿cuál es la situación? ¿Cómo, cómo, cómo estamos como familia? Pues me dice, tenemos parque para un año tres meses. O sea, es lo único que tenemos para seguir viviendo. Porque mi mamá era muy, es muy administrada. Era de los sobrecitos. O sea, pues me dice, lo que nos dejó tu papá un año, un año tres meses. La casa es nuestra. No tenemos deudas. Pero, mi gran preocupación, yo me encargo, era que mi hermano Adrián, que tenía 11 años en ese momento, no se saliera del entorno donde él, donde él tenía a sus amigos, porque era un segundo golpe. Y que él tuviera su estabilidad. Y además, tú ya habías vivido algo así. Fue terrible. Totalmente. Así es. Entonces, no, no te preocupes, voy a poner una empresa. Yo venía, yo estaba trabajando en la compañía de limpieza, yo ganaba lana, este, al menos no pedía. Me dice, es que si dejas de, de, de ganar, pues el año tres meses va a ser, va a ser muy apenitas. O sea, entonces me dice, me voy a poner a vender pais y hacer demostraciones de Stanhome para poder solventar esta, esta situación. Y vamos a darle y te apoyo. Este, dale, dale para adelante con tu proyecto. Puse una, una, una compañía de uniformes industriales con, con un compadre. No teníamos suficiente capital. Al año tuvimos que cerrar. Él se contrata. Yo choco un carrito que traía de estar taladón. Seguro contra terceros. Pierdo absolutamente todo porque fue pérdida total. No traía Cora ni siquiera dinero para, para que me prestara el teléfono a la ferretería porque no había celulares. Ay no, qué feo. Verdad que duro estar así. Dice, ¿a quién le pido? Toqué fondo por completo. Totalmente. ¿Y cuál era mi principal frustración? Haberle fallado a mi papá. Haberle dicho que yo me encargaba y haber fracasado. Porque decía, yo le dije que iba a ser un empresario exitoso y estaba quebrando mi primera empresa. Entonces yo, ¿cómo puedo sentirme bien y sentirme orgulloso si le estoy fallando a mi papá? Total, le hablo a mi compadre Mauricio, que era el con el que yo trabajaba en la compañía de limpieza, para que fuera por mí, porque no tenían el carro. Y literal, Cora, me senté a llorar en la calle. Tú sí. Ahí en Madero y Martín de Zavala. La impotencia. Y estaba llorando, llorando, llorando. Yo decía, es que por qué, por qué, por qué me toca a mí, bla, 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 víctima. Me subo al carro con mi compadre, me dice, a ver, mañana será otro día. Échale ganas y cumple tu sueño. Llego a mi casa, le digo a mi mamá, pues tú choqué el carro, este, quebré la empresa. No tenemos nada. Nos quedan tres meses de sustento. Pero me dijo Mago que mañana nos veíamos en su oficina, pues para ver qué me ofrecían. Me dice, contrátate. Me dice, y saquemos adelante esto. Ya veremos, sí. Voy al día siguiente y me ofrecen precisamente el proyecto de Quality Post, de la mensajería, que en aquel entonces no existían muchas, muchas compañías que se dedicaran a eso. Había grandes necesidades. Ellos tenían una compañía de limpieza y el piso de arriba tenían un cuartito de 5x5. Entonces me dice, te invitamos como socio industrial. Te prestamos la oficinita de arriba. Le dije, pues sí, pero ¿cuánto voy a ganar? Me dice, no hay sueldo porque eres socio industrial. O sea, te damos una participación de la compañía, pero no hay sueldo. Le dije, pero ¿cuántos sobres voy a tener que entregar para poder llevar a mi casa de comer y no vender la casa? Que era mi principal preocupación. Preocupación, sí, claro. Total, saco la cuenta. O sea, eran 118 mil sobres los que teníamos que vender. Porque me decían, lo primero que vendas, lo primero que te vayas es para pagar tu sueldo. Oye, pues me pongo a vender como loco. Empezamos a trazar las rutas, a hacer un negocio que no sabíamos, no existía, no sabíamos ni qué rollo. Sí, era como innovar, ¿no? Totalmente. Empezar de nada. Y obviamente, pues con el apoyo de Mauricio y de Melecio, vendimos el primer mes 3,600 sobres a Rendadora Financiera del Norte. Decían, madre mía, ¿cómo le voy a hacer para conseguir 115 mil más? Y en mi casa quedan dos meses. Si eso ya había sido un mundo de trabajo aparte. Totalmente. Yo agarré una de las cuatro motos que así empezó Quality Post. Y empecé a entregar y lo distribuía. Y luego me ponía la corbata y me salía a vender. Tú manejando la moto, tú repartías. toda la ruta de Guadalupe la traía yo. Claro. Por eso dije, todo terreno me invitaba. Sí, necesitaba saber cómo entregar y cómo conocer las rutas. Para no hacerte el cuento largo, a la mitad del segundo mes, después de mucho taloneo, cae Electra. Y adivina cuántos hombres eran. 120 mil. Mira. Y me dijeron, ¿pueden con todo? Claro que podemos. Y desde ahí empezó un crecimiento muy fuerte desde una compañía que ha sido mi alma mater del doctorado. Mi doctorado como empresario más bien. Y una gran empresa. Gran empresa. Una gran empresa. La verdad es que fue todo un suceso lo que sucedió. Cumplí mi objetivo. Ahí fue el corporation que yo estaba soñando tener algún día. Tener el gran corporativo, contratar mucha gente. De lo que hablábamos ahorita. Y cuál es nada más antes de cambiar. ¿Cuál es lo que atribuyes el éxito de esa empresa? Yo para las personas que a veces dicen, pues yo tengo el sueño y todo, pero no, 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 está imposible. No, no estudia, no tengo carrera. Ve por todo lo que pasaste antes, todo. Y de qué forma se dan las cosas? A qué cinco cosas o qué situaciones le atribuyes? El que sí funcionó, el que se logró, el que cuál es la perseverancia, la resistencia? Mira, ahora te podría decir, no cinco, diez características principales para poder tener mucho más probabilidades de hacer un negocio exitoso. No necesariamente va a ser exitoso, porque el éxito son muchas variables. Factores. Yo no te podría decir con quality post, lo mismo, porque fue toda una carrera de muchos años en donde todavía sigue madurando la empresa. O sea, quality post no se abrió con un, con una estrategia perfectamente definida de cuestiones que teníamos que cumplir. Se abrió por una necesidad que se fue solventando y aprendiendo en el camino con muchísimo esfuerzo para poder salir adelante y sacar adelante una operación tan compleja como es entregar sobres. O sea, porque se ve fácil desde afuera, pero es un mundo de sobres que se tienen que entregar en tres días. La logística. Está grueso. Sí, sí. entonces te puedo decir que yo creo que lo que el éxito de quality post fue la perseverancia, el trabajo y la claridad de lo que teníamos que lograr para poder solventar una necesidad del mercado que fuimos encontrando el camino. Ahorita te puedo decir que para mí lo principal al momento de querer emprender es hacerte experto en lo que quieres emprender para ver si realmente es viable o no hacerlo. Y hacerte experto es un sinnúmero de situaciones que tienes que investigar, analizar, entender en el mercado en el que te quieres meter. Y meterte a la raíz y las entrañas de tu negocio, porque tú me dices que tú ibas en la moto, tú entregabas todo. O sea, vivenciar. Hacerte experto. Hacerte experto. Hacerte experto. Porque hay gente que dice pues tengo el dinero, me voy a meter a invertir, pero a veces no le saben al negocio, no saben de qué se trata. ¿Qué sucede? Que cuando llegas a tener el éxito que estabas tanto soñando con tener, eso fue a mis 39 años, después de 16 años de haber estado en quality post y de haber logrado afortunadamente una compañía hermosísima en todos los sentidos y una estabilidad económica que nunca me imaginé que pudiese haber tenido. A eso iba cuando llegas. ¿Era realmente lo que tú pensabas que iba a ser ese momento clímax de tu vida? Ya llegué, ya lo logré. ¿Qué pasó ahí? Me autoanalicé. Y dije estoy vacío. Estoy muy lleno por fuera. O sea, todo es éxito, todo es spot, comodidad económica, etcétera. Pero yo no estoy bien. O sea, yo estoy vacío por dentro. Y a mucha gente les pasa. Ahí fue donde empecé a despertar. 39 años tenía. ¿Qué sucede cuando decido dejar quality post? Porque dije voy a dejar quality post porque no me veo envejeciendo aquí. Aunque ame la empresa, no es lo que realmente me llena. Fíjate, o sea, y es una edad importante porque llegas casi a los 40. difícilmente luego a veces ahora te contratan. Pero por supuesto. Como para volver a empezar de cero. Y deja tú acostumbrado con un ritmo de vida, un ingreso muy fuerte, una comodidad constante. No, Tomar esa decisión está agresado. Todo lo que habías hecho aparte. O sea, es que no fue nada fácil llegar, lo logras y resulta que estoy vacío. Me quedas así como, o sea, sabes que he escuchado a muchos artistas que me dicen eso respecto a la fama, respecto al éxito, de que cuando llega la gente cree que es bien padre, si supieran lo que se siente ya cuando estás ahí y lo que se vive. A veces, y se dicen, no valió la pena. Esa es precisamente la parte más importante que yo pude descubrir o empezar a descubrir en mi vida. Qué es lo que realmente te llena, no materialmente, te llena espiritualmente. Y eso es precisamente lo que tu esencia te grita constantemente cuando estás desconectado de lo que vienes a hacer a la vida. Ajá. Caí en un segundo bachecito, no económico ni mucho menos. Ese fue después, pero sí, pero sí caí. Porque cuando decido dejar Quality Post, me dice mi socio, no somos nada fuera de Quality Post. ¿Qué vas a hacer fuera? Ya tienes casi 40 años. Justo lo que tú decías. ¿Qué vas a hacer? Y fue otro reto. Entonces, yo voy a volver otra vez a meter un honrón y abro mi compañía actual, que es BCX, que es una compañía de desarrollo de productos para el retail. Le vendemos a Oxxo, a Walmart, a 7-Eleven. Dulces con juguete, juguetes, todo lo que no se vendió en pandemia, que fue lo que me hizo quebrar, es lo que me hizo crecer mucho por 9 años consecutivos, 10 años consecutivos. Abro BCX, fenomenal. Volví a romperla, conocí a los Avengers, 50 licencias, Disney, Marvel, Star Wars. O sea, fue un mundo totalmente diferente al que había vivido en Quality Post. ¿Te reinventaste y más grande? Me reinventé. No más grande, pero con, o sea, es que son negocios muy diferentes. No, diferente sí, pero me refiero a nivel empresarial. O sea, ¿te fue mejor? Sí, pero al momento de cumplir 46 años, que fue ese el parteaguas de mi despertar, volví a sentir exactamente lo mismo que sentí a mis 39 en Quality Post, que vuelvo a hacer otra vez aquí. Porque a lo mejor eres esa persona, no de este reto de que ya llegué, ya no hay más hacia dónde ir. O sea, ¿así fue o qué está pasando? Es que eso que acabas de decir, Cora, es lo que les pasa a las personas que hacen algo que no, es para ellos. Que no les apasiona. Que es para... Y te conozco muchísima gente. Porque cuando tú vives de tu pasión, yo lo vivo todos los días, no te cansas. O sea, no hay un límite. Tú no te ves despidiéndote. No te quieres ir. Exactamente. Porque vives de tu pasión. Ay, mira, ya me pusiste así como chiquita. ¿Por qué? Porque luego llegas a esta parte, entonces ya estoy entendiendo la música y luego llegas a esta parte también del podcast, donde estás como pez en el agua. Exacto, a los 46 años, Exactamente en ese momento, después de haber buscado muchísimas alternativas como constelaciones, psicólogos, neurólogos, terapeutas, para ver... Porque yo cuando me salgo de Quality Post a mis 39, es cuando me detengo a ver en qué me afectó lo de mi papá, en qué me han afectado las cosas de mi vida. Y fue cuando empecé a acudir a hacer terapia. Imagínate, a mis 39 años, estás hablando de 10 y tantos años después. Sí. O sea, fue demasiado tiempo que no le di el tiempo ni la importancia, pero que mi comportamiento y mi vacío me estaban gritando constantemente que algo había que arreglar. Sí. Entonces, a mis 46 años tuve una iluminación muy fuerte, conecté muy fuerte con mi esencia y entendí todo lo que había sucedido en mi existencia y por qué había sucedido. Y fue una revelación muy hermosa. Es que dicen que la vida solo se puede entender uniendo los puntos hacia atrás. Es para lo único que sirve el pasado. Nada más. Y ahí fue donde dije, yo vengo a ser un vehículo de transformación. Quiero cantar. Quiero cantar. Porque siempre me gusta la música y siempre he estado como nada más con el teclado y quiero cantar y mis hijas cantan. Y no cantaba nada y cantaba muy mal. O sea, porque no tenía educada la voz. La preparación. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo disruptivo, vayan con un experto. No le pregunten a la gente que los ama si es bueno hacerlo o no. Porque regularmente les van a decir que por favor no lo hagan porque van a ser ridículos y porque tienen miedo de que los buleen. Esa es la realidad. Vayan con un profesional. Entonces voy con la maestra de mis hijas y le digo, oye, quiero hacer esto. Y me dice, mira, Nayo, cantas muy mal, pero eres entonado porque tienes oído. Tienes que educar la voz y otra vez vuelve la congruencia. Me puse obsesionado a aprender a cantar. Entonces me puse a tomar clases y cada vez que cantaba decía yo, qué padre, es que esto es precisamente lo que me hace sentir bien. Y cuando hago, porque dije yo, bueno, pues antes de saber cantar, hice una banda con mis amigos golfistas y a los tres meses ya nos estábamos presentando, yo cantando y ellos tocando, teniendo muchos años de no tocar. Y siendo muy feliz. Y si no sabes, o sea, Cora, créeme que cuando llego al escenario, cuando llego al escenario y veo al público, yo estaba apanicado porque imagínate que era la posada de los golfistas y íbamos a que se, o sea, sabían que estaba de la fregada y que etcétera. Sentí una realización y un llenado que dije, esto es. Y esto es lo que yo sentía cuando era niño y cuando jugaba a que era el cantante o el artista y que tenía mis monitos, pues estaba exactamente haciendo lo mismo. Y por primera vez en muchísimos años conecté con lo que realmente venía a ser la vida, que no era cantar, era expresar. Después de ahí, tres años más, llega un buen amigo a mi vida que es Marcelo Nairi, un chavito milenian que me dice, haz pública tu vida. Yo, ¿cómo? Sí, métete a las redes sociales y haz pública. Le digo, brother, tengo 120 seguidores en Facebook, no tengo Instagram y el YouTube lo utilizo para ver videos de los ochentas. ¿Cómo quieres que me haga público? O sea, fue la idea de tu amigo. Sí, me dijo, haz pública tu vida. ¿Marcelo? Marcelo Nairi. Muy bien, Marcelo. Un año después, un año después que me convenció, le dije, ¿sabes qué? Sí, va acorde a lo que ya he estado planeando en mi vida y vamos a darle. Me dice, habla con tu familia, dile que vas a ser figura pública y que por ende ellos van a ser figuras públicas porque van a estar dentro de tu entorno que si están dispuestos. Aparte. Y yo, ok, me dice, diles que te vamos a hacer viral. Y yo, ¿y este chavo, este amigo tuyo, le sabía eso? Es un genio. Es que tienes que saberle porque si te avientas solo así, no tienes ni idea. Es un genio. Cañón. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? No, me junto con mi familia y les digo, oigan, pues está esto y como que mis hijos, ¿qué? Papá ya se volvió. No, no, pues sí, claro. Imagínate. Es que, ¿a poco no? A mí, bueno, a mí si mis hijas de repente me dicen, ay no ma, por favor no subas eso, qué oso no, qué bárbara. O sea, entonces imagínate tus chavos y tú tenías 40, ¿qué? ¿6? 49. 49. Entonces les digo, voy a ser creador de contenido y ustedes si nos vamos a subir a las redes, pues se han de ver todos en tu casa. Fue todo un, la verdad es que esta parte de mi vida de estos últimos cuatro años, porque estamos en este mes de febrero, estamos cumpliendo cuatro años. Han sido los años más maravillosos de mi vida y más complicadamente en paz que he vivido. Fíjate, complicadamente en paz. A ver, ¿dónde está la congruencia, señor Escobar? Complicadamente en paz. Es que esa frase, apréndansela, es una frase que, que me nació del alma en el 2020, que quebré por completo y me quedé sin nada, ¿sí? En la pandemia. Y que digo, a ver, los problemas ahí están. Yo decido cómo tomarlos. Sí. Y vuelvo otra vez a la víctima o al superhéroe. ¿Verdad? Lo bueno que ya te había pasado. Sí. Entonces, cuando empiezo a sudar todo esto, me caen todos los ventes y digo yo, mi etapa de los 14 hasta los 39 fue demostrarle a mi papá. Mi etapa de los 39 al día de hoy fue demostrarle a mi ex socio que podía volver otra vez a romperla. Entonces, ¿qué estoy haciendo para mí? Para mí lo que tengo que hacer es ponerme a cantar y para mí lo que tengo que hacer es ponerme a hacer un canal que pueda transmitirle a la gente lo que yo ya descubrí, que sí se puede conectar con lo que vienes a hacer en la vida y realizarte. Ya. Y todo lo que está alrededor son partes que tienen que ver con tu realización. Por eso les digo ahora y que quede muy claro, sean responsablemente apasionados. Primero come y después haz lo que te toca apasionarte. Digamos que ese fue tu principal objetivo al abrir el canal de YouTube. O sea, tú no pensabas de que, a ver, es que ya quebré, de algo tengo que vivir, algo tengo que hacer. No, no, no. Es que cuando la abrí no había quebrado. No había. Era el 2019 y estaba en la plena cumbre. estabas bien. Ah, ok. Estaba súper bien. No tenía problema alguno, la volví a romper. Relajado. O sea, relajadísimo. Ya. Con una empresa totota. O sea, otra vez. Entonces decía yo, pues no, y seguía con el mismo vacío y vacío y vacío y cuando me subo a escenario por primera vez ahí en Misiones me sentía brutal. Abro el canal y le dije a Marcelo, vamos a hacerlo bien. ¿Qué se tiene que hacer? Ya tengo la autorización de mi familia. Me dice, pues una productora y vamos a abrir un canal en YouTube y le digo, bueno, vamos a entrevistar personas que hayan logrado el éxito haciendo lo que les apasiona y ese es mi programa. Se llama Historias Hechas Canciones y lo que hacemos es entrevistar personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Entonces yo no entrevisto artistas, yo entrevisto todo tipo de personas que hayan hecho algo que realmente les haya realizado y estén exitosamente haciendo lo que quieran. Viviendo felizmente su vida. Entonces he tenido desde comerciantes, toreros, cantantes, escritores, todo lo que te puedas imaginar. hay unas historias que te llegan al alma y que dices, mira, no nada más a mí me pasó, no nada más yo, no, yo lo vivo, que te identificas de persona a persona. Ese es el puente de transformación, o sea, sería muy egocéntrico decirte que yo vengo a transformar al mundo, no, pero yo voy a ser parte o soy una herramienta de transformación para que la gente conecte con historias que hayan realmente impactado la vida de la persona que la cuenta, que por ejemplo tú dices, es que yo no sabía que el señor dueño del Pollo Loco había pasado por todo lo que pasó, pero tú ves al Pollo Loco como una empresota. Es que las personas vemos siempre el resultado y no vemos el proceso. Exacto. Uno lo conoce. Y eso es precisamente el proyecto de Nayo Escobar que empieza haciendo entrevistas y yo les decía, bueno, quiero ser disruptivo, entonces al final de cada entrevista voy a cantarles una canción. Y vives tu pasión. Y vivo mi pasión. Entonces, ¿a dónde me llevo la música? A cantarle a la gente, a cantarle al entrevistado y muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo, pero yo lo hago porque es un regalo para mi entrevistado. No lo hago para que a la gente le guste la canción. Y la canción improvisada es completamente diferente a cualquier programa. cara a cara, Nayo Escobar, las historias, verdaderamente las, cuando tú les cantas a tus invitados, ¿realmente salen ahí o ya estudiaste el invitado y haces la letra antes? Yo no tengo un solo papel. Pero yo porque estoy preparada digo, no se me vaya a olvidar esto. La verdad es que con este invitado no he volteado ni a ver los papeles. Estoy así, con la historia bien emocionada. Este, pero realmente entonces de verdad la haces ahí porque yo digo, déficit de atención, no que memoria. O sea, para acordarte toda la historia. Es que sabes que, Cora, yo llegué a una conclusión. Toda la humanidad tiene déficit de atención con lo que no le interesa. Sí, ¿verdad? Pero cuando realmente estás conectado con algo, estás perfectamente conectado. O sea, yo, todas mis entrevistas son improvisadas. Yo no estudio ni siquiera el personaje. Yo veleo la historia. O sea, nada más. Sí, sí. Porque me recibo más de 1,500 mensajes diarios. Esa es otra. Me decías fuera del aire. Tú no eliges a tus invitados. A veces ellos eligen estar ahí, pero porque te buscan y ya, bueno, obviamente si haces un como scouting de que esta historia sí vale la pena. Yo creo realmente, Cora, que de 250 entrevistas que he hecho he buscado a 10 o a 15. Ok, todas las demás te llegan. La demás gente me escribe, me hace el favor de escribirme. Yo mismo leo todos los mensajes y yo los contesto. Es parte de mi dinámica diaria. Guau, ¿cuánto te avientas? Es que es un chambal. Sí, no, porque me llegan aproximadamente como entre 1,400, 1,500 promedio diarios. ¿Qué? ¿Historias diarias? No, no, no historias nada más. De todo tipo. De todo. De todo tipo. De todo tipo. Entonces cuando, o sea, soy muy ágil en el sentido de ir viendo y a todos les contesto y la gente que me manda me dice, quiero ser entrevistado por ti. Platícame tu historia. Entonces es más el saber qué es lo que quieren transmitir más que aprenderme la historia o analizarla. Simplemente es, platícame. Entonces ya me platican y es lo que te decía ahorita fuera del aire. Que hay mucha gente que me dice, quiero que me entrevistes pero está en medio de un problema que no ha salido. Entonces te quiere desahogar. No, yo lo que yo quiero es transmitir. Sí, sí, claro. Oye, y acabo de entrar a estudiar psicología. También. Voy en mi segundo tetra. Va de la mano, totalmente. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que hay muchas historias. Todas las personas tienen historias sorprendentes. Sí. Y al momento de estar platicando, yo soy, te digo, vuelvo otra vez, soy muy creyente. Entonces antes de cualquiera te dice, yo me pongo en manos de Dios y le digo, Diosito, haz que mi, lo que yo transmita es lo que tú quieras que la gente escuche. Y que fluya. Y la canción me pongo en manos del Espíritu Santo porque me ha tocado unas, no te puedes imaginar, Cora, no te puedes imaginar. Imagínate que te dicen y fui golpeada por 15 años y mi pareja iba a golpearme al hospital y entonces y yo, o sea, cántale. Sí, no, no, por eso te digo. Cántale. Yo pensé, te juro, yo dije, ah, Nayo, estudia la historia del invitado y entonces en la noche o así un previo, saca la letra como autor, ¿verdad? Y luego ya como músico pues ya la canta de frente porque se me hace así como muy rápido y que estés así improvisándola y todo. No, la verdad es que me siento muy en paz y muy tranquilo porque estoy en manos de Dios. Y fluye. Oye, Nayo, ¿y cuál ha sido la entrevista? Es que han sido más de 250 entrevistas y sé que todas son importantes y tienen su algo, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la que más ha impactado en tu vida? Mira, apenas va a salir, de hecho, va a salir creo que en tres semanas la historia de una mujer que se le suicida el hijo de 22 años y fue una historia sumamente, pero sumamente fuerte en donde yo me identificé muchísimo por el tema acá también que traigo de mi padre y la verdad es que los dos acabamos llorando y yo veía al panda ahí de un lado para otro y me decía ¿qué le vamos a cantar? Pues, ¿cómo le haces? O sea, si te terminó de decir lo que sucedió, le digo, dejémoslo en manos de Dios y salió una canción preciosa. Ay. Hermosísima. Creo que ha sido en cuanto a impacto la más impactante. En cuanto a cantar, pues les he cantado a muchos cantantes sin ser cantante, entonces la verdad es que ha sido todo un reto. ¿No te pusiste nervioso con Gabito, por ejemplo? No. Y dije, ay, se puso con el juez de hierro a cantarle y yo lo veía ahí en serio ahí. Y deja tú, me lo acabo de topar en una presentación que tuvimos en la posada de Oper y estaba ahí, o sea, enfrente de mí, así, viéndome el show. Y yo, está padre, o sea, tengo al juez de hierro de la calle. Del juez de hierro. Pero cántale un expresidente de la república como Vicente Fox que impone. También. Y que te dice, ¿me vas a cantar? Y yo, sí, sí te voy a cantar. Y con mucho cuidado, señor. Y le canto. Entonces, realmente, como impacto yo creo que ha sido esta, pero cada una de las entrevistas me deja tanto, tanto, Cora, que la verdad es que yo no me siento más que bendecido por el señor. En el 2020 perdí absolutamente todo, se me vino una tormenta perfecta en donde me llegó una caída del 90% de ventas con la pandemia y aparte etiquetar con los hexágonos todo el alimento que tenía en mercado. Y luego, el 31 de marzo del 2021, me piden que retire todo porque ya no es permitido por la ley tener personajes dentro de un juguete o con alimento. Claro. Entonces, fue una catástrofe total. Me quedé sin nada. ¿De verdad? Sin nada. ¿Tenías tu casa, tu familia? y mi casa. ¿Cómo? Vendimos casa, vendimos todo absolutamente para poder seguir operando el negocio y sacar adelante todos los compromisos que teníamos. La verdad es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, me cargó el payaso. ¿Y tenías hijos estudiando todavía en facultad? Todos los tres, claro. Los tres. Y hablé con ellos, les dije la situación en la que estábamos, todos se pusieron las pilas, nos fortaleció más como familia y te puedo decir que han sido los cuatro años más maravillosos de mi vida en donde, gracias a Dios, sacamos adelante la compañía, estamos arreglando con los acreedores y nunca me ha faltado nada. Ve. Y tu podcast, exitosísimo. Marzo del 2020 empecé a monetizar porque todo lo hacía. Del 2019 al 2020 no ganaba nada de las redes, yo lo hacía por altruismo. Sí. Pero a partir de marzo del 2020 le hablé con mi equipo y le dije, ¿sabes qué? No sé qué hacer para poder subsistir con todo lo que tenemos de egreso en la casa. Y empezamos a monetizar. Primer video que sacamos marzo del 2020, 120 millones de personas en tres días. Ahorita llevamos 1.8 billones de vistas en Facebook. O sea, 1.800 millones de vistas. Entre todos tus videos. Entre toda la historia de Facebook. De Facebook. Y ahorita me dedico a dar conferencias, me dedico a dar talleres, me dedico a dar coaching. Estoy para sacar mi libro, Primero Dios en Abril, que viene conectado a un disco que cada uno de los capítulos te llevan con un QR a la canción que compuse precisamente con esto. Tenemos ya una banda profesional que el 16 de marzo se presenta aquí en la Concha Acústica a beneficio de los discapacitados de audición. Y estamos muy contentos. ¿Cómo se llama la banda, Nayo? Nayo's Covered de Black Sox. Perfecto. Nayo's Covered de Black Sox. ¿Se puede decir que hoy estás en el momento más pleno de tu vida? Totalmente. Y el momento más doloroso, Nayo. A mí me causó mucho impacto esto también, que en tu niñez fuiste abusado. Sí, a los siete años. ¿Ese fue el momento más doloroso de tu vida? Fíjate que fue un momento que cambió por completo mi comportamiento, porque también era una situación de miedo, porque tenía un papá muy estricto también en ese sentido. Y todo lo que yo hacía por demostrarme a mí mismo que no fui afectado por ese suceso era un comportamiento que no era mi comportamiento. Pero ya después en todas las revelaciones que he tenido durante la vida me di cuenta que ese abuso fue un abuso que liberó quizás a mis siguientes generaciones de algo que hubiese podido suceder. Ya. Entonces, cuando cambias la perspectiva de lo que te toca vivir, le das gracias en vez de lamentarte. Sí. Entonces, para mí realmente no fue tema. Y a veces, y pasa mucho, se da entre familias también, desgraciadamente, cuando esas cosas pasan, es alguien mismo de la familia. Sí, pero en este caso no, fue otro niño que vivía por ahí por la cuadra y la verdad es que fue una situación muy de infantiles. Hoy, pero fue una violación. Pues estuvo fuerte, ¿no? Y que ya, pues, se superó canalizado de la mejor forma. Sí, por sí. Hoy, Nayo, con todas estas vivencias y lo toco porque son situaciones muy fuertes, tanto la pérdida de tu padre, tanto esta situación del abuso, las veces que quebraste la presa, que te vuelves a levantar, pues es un ejemplo de resiliencia, de fuerza, de amor propio también, de amor por la vida, de querer seguir adelante. Hoy, ¿qué sentido le das a la vida con todo este bagaje? La amo por completo y me siento el hombre más bendecido. Todo lo que me ha sucedido en la vida tiene un por qué y un para qué y eso es lo que le digo mucho también a la gente que me hace el favor de escribirme. Siempre cuestionense por qué y para qué y ahí tienes mucha información. Mucha respuesta. Cuando tú te abres así y abres tu corazón a un público que no conocías y que eras nuevo en todo esto, ¿cuál era tu objetivo principal de contarles todo esto? Abrirte así. Conectar. Conectar. Conectar con mi historia. Yo no soy ningún profeta ni pertengo cambiar vidas. Lo que quiero es ser un vehículo de transformación que conecte con lo que vive la gente para poder realmente poner un granito de arena en su crecimiento. Creo que la mejor ayuda viene de uno mismo, pero cuando tienes herramientas a tu alrededor te fortaleces. Totalmente. Hoy, ¿qué es lo que te hace a ti? Ya estás en tu momento más pleno. ¿Qué es lo que te hace vibrar, sentir así muy feliz? ¿Qué es tu momento así de éxtasis, de felicidad total? Dar conferencias me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta poder conectar con la gente de manera física, palpar sus emociones, sentir la energía, me encanta. ¿Qué te hace mucha ilusión? Crecer más como conferencista, llegarle a más gente. O sea, llegarle a más gente y insisto, más que por ego, por la satisfacción de poder aportar algo positivo a la humanidad. De transformar más vidas. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una persona que daba siempre energía positiva y esperanza para poder seguir encontrando el camino de hacer lo que te apasiona. La prioridad más importante de Nayo Escobar. Mi familia. ¿Cuál sería para ti lo que te gustaría dejar como legado de vida? Que al final de la vida terminé haciendo lo que quería hacer y logré mi objetivo. Eso. O sea, y mi objetivo ahorita es precisamente vivir al máximo lo que me toca vivir y conectar con la gente para que hagan lo mismo. ¿Qué te falta por vivir? ¿O dirías tú me falta por vivir? Uy, esto no sé, un viaje, una historia. Estoy pleno. ¿Sientes que ya todo lo que has querido hacer? Si ahorita sé algo y me muero, me muero tranquilo. Eso te iba a preguntar. Sí, por lo largo. Y si supieras a conciencia que mañana es tu último día de vida, ¿cómo sería un día previo? Con mi familia. Todo el tiempo. ¿Cómo te visualizas en 10 años? Dando conferencias. Tengo 52 ahorita, voy a cumplir 53. A ver, si tengo 52, sí. Voy a cumplir 53. Y yo creo que unos 12 años más dando conferencias como loco a nivel mundial y a los 65 años ponerme a dar terapia psicológica. Y ya con tu carrera, además. Claro. Pero qué padre. Ahora sí te escuchas así, feliz, pleno, y me ve en algo que te quieres quedar para siempre. Por supuesto. No, totalmente. Tenemos que despedirnos, pero quiero que te vayan dos, tres cositas más que nos faltan porque Nayo va ahorita también a una conferencia, precisamente. ¿Cuál es tu filosofía de vida, Nayo? Vivir al máximo cada segundo que te toca vivir porque es único e irrepetible. Pregúntense eso siempre que estén de mal humor, siempre que estén tristes. Pregúntense eso cuando dicen no, no le voy a decir que lo amo porque no se lo merece ahorita, mejor después. A lo mejor después no llega porque no existe. Lo que existe es lo que tienes ahorita enfrente. Totalmente. ¿Y qué es lo mejor que la gente, el público, tus fans, tus seguidores, que son muchísimos, ya más de medio millón de seguidores en Instagram, en YouTube, en todo, en Facebook, no se diga. ¿Qué es lo mejor que nos podemos llevar de Nayo Escobar? Las tres palabras que te dije ahora sí te las voy a explicar un poquito mejor. Soñar, creer y crear. Las tres palabras juntas hacen el círculo de la plenitud. Separadas pueden ser muy frustrantes. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que soñar, creer y crear. Siempre busquen hilarlas y pregúntense lo que hay entre soñar y creer y entre creer y crear. Entre soñar y creer es lo soñaste y lo dijiste. Entre creer y crear es hacer lo que tienes que hacer para poder lograrlo. Bueno, y llegó un momento muy esperado. Yo les dije que le tenía una sorpresa y también a mi invitado. Él, pues, se distingue y se caracteriza en esa forma auténtica en su podcast que creo yo que por eso ha tenido el éxito que tiene también por esa autenticidad que le das, Nayo, al conjuntar lo que amas hacer que es comunicar, pero al mismo tiempo lo combinas con tu pasión que es la música y ahí le cantas a tus invitados. Señor productor, écheme la guitarra porque yo le voy a cantar a Nayo, no lo puedo creer. Cara a cara. Bueno, ¿estás listo Nayo? Guau, no lo puedo creer que ahora me vayan a cantar a mí. Sí, tú me preguntas, le cantas a todos los artistas que entrevistas a nadie y ellos están viendo que sabrán y los manas y a nadie. Yo no sabía que cantabas, Cora. No, Nayo, pero ¿estás listo? Dale. Muy bien, esta es la canción que hemos hecho aquí en el podcast cara a cara para el que siempre le canta a todos, a todos sus invitados y que lo hace muy bonito y que esas historias las convierta en canción. Hoy cara a cara la historia de Nayo Escobar hecha canción. En una casa embrujada vi pinté los sueños en mi corazón Una mochila de reto siempre inquieto apuntándole al sol Mi padre renegaba un tanto de mí pero al final comprendí que aquello sufrido es parte de un destino que hoy me toca vivir Y es que la vida me enseña cada día a subir y bajar sin claudicar que encontrarme a mí mismo y ser feliz es mi prioridad Y entre acordes e historias en cada jornada hago mi canción con el corazón Esta historia está buena pues aún con bemoles la vivo con amor Con ropa usada pero no importaba yo quería llegar que era un ropa viejero cuando caminaba lo podía escuchar En un puesto en un puesto de tacos me enseñó la vida que hay que madrugar que Dios siempre ayuda si vives con fe la siembra cosecharás Y es que la vida me enseña cada día a subir y bajar sin claudicar que encontrarme a mí mismo y ser feliz es mi prioridad Y entre acordes e historias en cada jornada hago mi canción con el corazón Esta historia está buena pues aún con bemoles la vivo con amor Y lo tengo claro que la vida es buena y hay que pintar el día de color que sigo soñando sigo caminando apuntándole al sol ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Me encantó! ¡Qué talento tienes! ¡Gracias! Cantas muy bonito y aparte tocas muy bien la guitarra ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y aparte que me canten a mí ¡Qué honor! Muchísimas gracias Muchas gracias Iván Oye, mándamela por favor me encantó Es tuya pero la escucharemos en la banda Nayo ha sido todo un honor para mí tenerte cara a cara conocerte y pues es un pequeño detalle y homenaje a como tú se lo has hecho a tantas personalidades y que sabemos que lo haces con el corazón así con el corazón fue este momento hoy para ti Muchísimas gracias Cora la verdad es que me la pasé brutal eres muy buena entrevistadora tienes mucho talento te felicito gracias y nunca pares de hacer lo que te apasiona tú eres una mujer que desde chiquita me decías que jugabas a las grabadoras y ahora y has tenido una carrera muy exitosa pero el éxito viene precisamente porque haces lo que quieres hacer lo que te apasiona y ahora te voy a esperar yo en mi programa ya si hay mucho que contar y yo le dije a Nayo yo creo que solo se lo podría contar a alguien con la forma de entrevistar de conversar como tú Nayo será un honor nos ponemos de acuerdo ahí está muchas gracias un honor tenerte gracias esto fue un episodio por supuesto no más ni cualquiera con una personalidad tan querida y que teníamos muchas ganas de tener hoy aquí en este espacio con Nayo Escobar soy Coranelda González y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio cara a cara Música Música Música